El Perú Ellos son los rostros que representan a aquellos peruanos que logran llevar el Perú al mundo. Mujeres y hombres que día a día ponen su talento y esfuerzo para que nuestro país salga adelante. Peruanos que un día soñaron en hacer patria y que hoy traspasan fronteras. Hoy queremos reconocer el trabajo y el compromiso de todos los exportadores que con sus acciones dan empleo a más peruanos. Desde PromPerú seguiremos acompañándolos en cada paso, en cada reto y en cada logro, porque juntos somos un gran equipo que apuesta por el Perú. ¡Feliz Día del Exportador! Dicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú, Gobierno del Perú